Hola amigos, les quería enseñar yo esta cuara es de 1964 de 25 centavos de aquí de Estados Unidos lo interesante de esta moneda es que tiene de especial pero lo importante es que tiene 90% plata la mayoría de monedas de 1964 para abajo tienen como 90% de plata ya sea medio dólar, un dólar, 10 centavos los únicos que no tienen son los 5 centavos y los pennies claro los 5 centavos creo que tienen nada más como un, no me acuerdo si era un 5, 35% plata nada más algunos pero todos los demás del 64 para abajo tienen 90% plata depende de lo maltratado que estén sus monedas es lo que vale porque el otro día me encontré una en el cambio y estaba bien maltratada y si está bien maltratada de todas maneras vale pero vale su precio en plata nada más pero si está proof o está así bien nada maltratada puede aumentar su valor más de lo que vale su peso en plata y si está bien